Móvil de emergencias Un fuerte encontronazo entre dos vehículos dejó anoche tres heridos en el kilómetro 12 por la carretera al sur de Tegucigalpa Entre los afectados fue identificado Alejandro Antonio García Moncada El reporte policial establece que García Moncada viajaba a bordo del vehículo tipo turismo color azul con placas H.A.F. 4519 Mientras que en el otro carro resultaron heridos Adis Noé Vázquez Torres y Giselle Márquez Canizales Los afectados antes mencionados viajaban a bordo del vehículo tipo turismo color gris con placas P.A.W. 0700 En el percance un tercer carro tipo camioneta con placas H.A.V. 5390 Conducido por Onan Isai Martínez Erazo También resultó con daños materiales El reporte policial establece que uno de los ocupantes quitó el derecho de vía al otro Provocándose el potente encontronazo En el impacto uno de los carros quedó literalmente volcado Mientras que el otro quedó encunetado prácticamente destruido De manera rápida se coordinó la asistencia a través de la Cruz Roja Hondureña Quienes de inmediato evaluaron a los heridos Se informó que la fémina en estado de embarazo Regresaba de Tegucigalpa de un chequeo médico Agentes de vialidad y transporte llegaron al sector para iniciar las primeras investigaciones del caso El fuerte accidente vial se reportó a la altura de la aldea Rancho Quemado Kilómetro 12 por la carretera al sur de la capital Los miembros del cuerpo de bomberos anoche recibieron la alerta Que una casa supuestamente se estaba quemando En la colonia La Cañada de Tegucigalpa Al llegar al lugar los socorristas confirmaron que se trató de un chimbo de gas Que había tomado fuego Cuando llevamos nosotros a la unidad de la estación número 2 Visualizamos lo que es la emergencia Trabajando en lo que es el cilindro Haciendo el trabajo de extinción del mismo De enfriamiento para poder evitar lo que es la fuga del gas No hubo daño en lo que es humano Una humilde mujer que había solicitado de manera pública un teléfono celular Para enviar las tareas de su hija Anoche recibió el donativo Se trata de Olga Sánchez Una madre de familia que preocupada por el futuro educativo de su hija Hizo la petición a través de un video enviado a la maestra Ahí está Nazaret Estoy con un gran pesar profe porque ella no está perdiendo las clases Y yo soy una persona de escasos recursos No tengo como comprar ahorita un teléfono para que mi niña reciba sus clases Y siempre acudiendo a usted profe a ver si A alguien, una persona de buen corazón Yo sé que Dios toca corazones Pudiera ayudarme, donarme uno Aunque sea, no importa el estado, contarle el teléfono Funcione bien por las tareas de mi niña Si necesito que Dios toque un corazón Hay una persona de buen corazón que me tienda la mano Cuando Dios le va a bendecir en gran manera Dios no se queda con nada y dando es como recibimos Anoche a través de HCH llegamos hasta la aldea del Tizatío Por la salida al sur de Tegucigalpa para realizar la entrega del aparato móvil Le damos gracias a Dios primeramente y pues a las personas que intervinieron para que me pudieran ayudar Bueno, yo soy full HCH Mi hermana cuando viene ella me dice O sea, 100% porque yo a cada rato poneme HCH Poneme porque yo sé que HCH es un noticiero excelente y que ayuda Y la verdad que no me lo pierdo Misión cumplida y les agradezco mucho Ayer se reportaron dos hombres lesionados Al accidentarse el vehículo que se transportaban en el sector de Valle de Ángeles Víctor Manuel Amaya Jiménez de 26 años Y Marco Antonio Fonseca Albarenga de 42 años Resultaron afectados El hecho ocurrió en el sector del barrio El Cantón Donde participó un vehículo tipo camión Propiedad de una empresa embotelladora de refresco Un motociclista se accidentó anoche al impactar contra un vehículo En el Boulevard Fuerzas Armadas A la altura de la Colonia 21 de Febrero en Comayagüela El afectado, identificado únicamente como Briden Fue movilizado en un carro particular a un centro asistencial Según el reporte policial El motociclista impactó en la parte trasera de un taxi Con registro 6082 Continuaban anoche las operaciones policiales En barrios y colonias de Tegucigalpa El trabajo está orientado a bajar la ola criminal y delincuencial Que ha incrementado en los últimos días En las operaciones durante la noche varios capitalinos son requeridos Para efectos de investigación Asimismo se reportan detenciones por faltas Ante el incumplimiento del decreto Que prohíbe la libre circulación debido a la pandemia Con las imágenes de Carlos Soriano Y el apoyo de Francisco Javier Quiroz Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maraviaga Buenos días Móvil de emergencias 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 Móvil de emergencias